De acuerdo a nuestras posibilidades económicas y buscando mejorar la situación de pensionados, jubilados y adultos mayores del país, he tomado la siguiente decisión. A. La pensión universal para adultos mayores se entregará a partir de los 65 años, como se hace cuando se trata de la población indígena. B. La actual pensión se incrementará gradualmente hasta llegar al doble, al inicio del 2024. C. Este plan iniciará desde julio del presente año, con un incremento del 15%. En enero de 2022, 2023 y 2024, el aumento será del 20% anual. Más inflación hasta llegar a 6 mil pesos bimestrales. Estos recursos saldrán del presupuesto público, sin aumentar la deuda, ni los impuestos, y sin gasolinazos. Es básicamente lo obtenido por ahorros de la austeridad republicana juarista. Pues se seguirá aplicando el criterio de que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Y que la corrupción ha de ser desterrada por completo. Amigas y amigos, por una de esas coincidencias de la vida, el natalicio de nuestro Benemérito, ha coincidido tradicionalmente con el equinoccio de primavera. Un día en que la oscuridad y la luz tienen la misma duración. Las plantas florecen y la vida en la tierra brota con nuevas energías. Y no por coincidencia, sino por una lucha tenaz del pueblo de México. Tras una noche neoliberal de cuatro décadas, nuestro país vive hoy una primavera política y social en la que establecemos libertades, barremos la inmundicia de la corrupción y recuperamos la prioridad del Estado mexicano, la de atender en primer lugar a los más desamparados, a los más oprimidos, a los que han sufrido desde siempre las mayores injusticias y los peores atropellos. Entre esas personas están nuestros adultos mayores. En esta primavera y en este renacimiento nacional, honramos pues la memoria del presidente Juárez con acciones concretas y reiterando nuestro lema, primero los pobres, que viva Juárez, que viva Guelatao, que viva Oaxaca, vivan nuestros adultos mayores, viva México, viva México, viva México. ¡Gracias!